Esa tarde no hay preguntas del corazón, las malicias Pero hay muchas buenas serias donde contigo es fantasía Y me preguntan, ¿qué si era el dolor? Y si no soy, porque siempre estás tan lejos de mi riesgo Porque sabes que si vuelves puedo amarte sin medida Y por eso soy tu alma que todavía Y si no soy, cuando bajas la mirada se se cruza Toda la mirada, por lo que debes de tus ojos de delante Si me mira y revela el secreto de tu vida Yo te siento solo un día, porque sé que estando lejos de mis besos No te olvides, porque sabes que si vuelves puedo amarte sin medida Y por eso soy tu alma que todavía Y me siento solo un día, cuando bajas la mirada se se cruza Toda la mirada, por lo que debes de tus ojos de delante Si me mira y revela el secreto de tu vida Yo me siento solo un día, mía, 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 solo mía Yo me siento solo un día, mía, 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 m